Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados. México 2024. Marta de Baila W. 2024. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nueva temporada. Número 1 en todo el cuadrante. 2024. De 10 a 1 de la tarde. Marta de Baila W. Nueva temporada. New season. Solo por W Radio. Muy buenos días, mujeres. Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Felicidades y bienvenidas de regreso a todas Hoy es el Día Internacional de las Mujeres Bueno, me imagino que todas ustedes Escuchando este programa Hombres y Mujeres Mujeres y Hombres Saben que hoy es el Día de la Mujer Institucionalizado por la ONU en el 75 Y la razón con la cual este día existe Es simplemente para conmemorar La lucha de las mujeres trabajadoras Y se celebra oficialmente desde el 94 De hecho, la primera propuesta fue en 1910 Durante el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas Y bueno, la verdad es que se conmemora El 8 de marzo Cuando, bueno, fue el 25 Cuando en 1911 Más de 100 mujeres trabajadoras textiles Mujeres inmigrantes en su mayoría Murieron en el incendio de la fábrica De Triangle Shirtwaist de Nueva York Como consecuencia de las precarias condiciones laborales De las cuales eran prestas Entonces, déjenme decirles que Las estadísticas son devastadoras Y las vamos a ir platicando a lo largo del programa Pero más importante que todo Hoy vamos a hacer una cosa muy diferente Fíjense que Hoy es el Día Internacional De la Mujer A nivel mundial Las mujeres están celebrando Este hecho histórico Que sucedió en 1911 Y celebrando Lo lejos que hemos llegado Y creo yo que no había mejor manera Que hacerlo Que trayendo a mujeres del mundo No solamente A Rebeca Que es nacida en México A yo Que aunque soy mexicana De corazón Nací en Nicaragua Claro Pero también a mujeres De otras partes del mundo Para que todas las que escuchamos Este programa No importa Si estamos en México O en cualquier otra parte Escuchemos Cómo fue la vida Cómo es la vida Para una mujer En Rusia Y está con nosotros Natalia Tiniakova Robotova De 53 años Cómo es la vida Para una mujer musulmana Este Cómo es la vida En Palestina En la Franja de Gaza Y está con nosotros Lama Nasser Abushaban Está con nosotros Shino Watabe Que tiene 54 años Es japonesa Y cómo es Ser mujer en Japón Y después Nilam Kumari En unos momentos De 39 años De la India Que nos cuente Cómo es ser una mujer En la India Ese es el ejercicio Que vamos a hacer El día de hoy Ustedes van a tener La oportunidad En estos micrófonos De escuchar A mujeres De otras partes Del mundo Para que Nos demos cuenta Las grandes Similitudes Y las pequeñas Diferencias que hay Entre Unas mujeres Y otras No importando En qué parte del mundo O en qué cultura O en qué religión Has crecido Entonces vamos a hacer Ejercicio espectacular El día de hoy Y seguramente Ayer en mi Instagram Muchos de ustedes Vieron Este Una historia Que les quería yo Compartir Porque hace poco Me preguntaron En el Extraordinario podcast De las burras ariscas Cómo había logrado Convertirme En lo que muchos Creen que es Una mujer poderosa En un mundo Dominado por hombres Y querían saber Número uno Yo creo Si me sentí Intimidada Retada Al tener que prosperar En mundos Predominantemente Masculinos Querían básicamente Que diera un consejo Para ayudar A otras mujeres A encontrar su poder Y les contesté Lo que yo pienso Que Debemos de ser Mujeres Que no estemos Obsesionadas Con nuestro género Debemos ser mujeres Que no estemos Pensando Todo el día Todo el tiempo Que somos mujeres En un mundo Dominado por hombres Debemos ser mujeres Que creemos En el poder Auténtico Y como dice Gary Zucca En un libro maravilloso Que se llama El asiento del alma Ese poder Interno Es el único Que nunca Nadie Te puede arrebatar Y no está Ni en cómo nos vemos No está En lo que tenemos El verdadero poder Consiste En alinear Lo que hacemos Con nuestro propósito En este mundo El poder Radica En poner Todo lo que somos Al servicio De nuestra alma Todos estamos Conscientes Que nuestras vidas Mejoran Cuando servimos A los demás Algo de lo cual Hablamos Permanentemente En este programa Que en este mundo Todos Y todas Estamos para ayudarnos Unas a otras Y cómo usamos Y cómo usamos Lo que nos fue Entregado Desde nuestro Talento Hasta nuestros Privilegios Para ponerlo Al servicio De algo Mucho más Grande que Nosotros Cómo lo usamos Para empoderarnos Nosotras Y unas A otras Y el verdadero Poder Se mide Desde mi Perspectiva Con las vidas Que tú has Podido tocar Con las vidas A las que has Podido Contribuir A las que has Podido Transformar Así que creo Que el poder No es algo Que se nos Otorga El poder No es algo Que nadie Nos da El poder Tampoco es algo Que nos pueden Quitar Es algo Que nos Corresponde A cada Una de Nosotras Habitar Con ese Profundo Sentido Sabiendo Que Hay Ahí Pertenecemos Y más allá De sólo pensar Que somos Mujeres Concentrémonos En invertir Todo nuestro Tiempo Toda nuestra Energía En encontrar Ese poder En cada Una de Nosotras Que no está En ningún Lado Que no lo Tiene Y que no Lo puede Dar nadie Más que Uno mismo Porque Yo siempre He pensado Que si uno No Ha resuelto Este tema Por más Oportunidades Que se nos Den Por más Asientos Sillas Mesas Micrófonos Que se nos Ofrezcan Nunca vamos A poder Levantar La voz Así es que Dejemos De pensar Que somos Mujeres Y trabajemos En nuestra Autoestima En nuestro Valor Personal En nuestro Umbral De merecimiento En creérnosla En encontrar En vivir Y sobre todo En explotar Y en exprimir Nuestro Verdadero Poder Solo Así Es que Logras Pararte En este Mundo En otro Lugar El único Lugar Y el más Importante El que te Corresponde A ti Feliz día De la mujer A todas Cuentavientes Son exactamente Las 10 10 de la mañana Celebremos De acuerdo Conmigo Natalia Lama Shino Y Nilam Bienvenidas A todas ¿Cómo están? Encantadas De tenerlas Aquí La verdad Es que Queríamos Hacer este Ejercicio Porque En este Programa Siempre Hemos Dicho Que el Mundo Es más Grande Que Nuestra Colonia Que Nuestra Ciudad Que Nuestro Estado Que Nuestro País Que Nuestro Micromundo Y Que Todas Todas Estamos Sin duda Alguna Entrelazadas Y esto Es un Experimento Para entender Las grandes Similitudes Que tenemos Que no Importa Cual sea Tu religión O cual sea Tu cultura O donde Hayas crecido Para muchas Las experiencias Son repetitivas Y tenemos Muchas más Similaridades Que Diferencias En cada una De nosotras Similaridades Si quieres Una Palabra Similitudes Es que No querías Similitudes Porque Ya había Dicho Similitudes Pero yo También Pensé Que No existía Para nada Así es Que Bienvenidas A todas Lama Empecemos Contigo Tienes 21 años Eres Palestina De la Franja De Gaza Cuéntanos Tu historia Bueno Yo soy Lama Estoy Feliz De estar Con Ustedes Hoy Y bueno Yo Si soy De Palestina De la Franja De Gaza He Vivido En varios Países Árabes Como Emiratos Árabes Unidos Jordania Y He Viajado Mucho También Ya sea En Latinoamérica Europa Fuera He Visitado Muchos Países Y La Verdad Me Siento Orgullosa De ser Una Mujer Musulmana Árabe Y Me Siento Bien También Por Defender Mis Derechos Y Romper Los Estereotipos Que Vemos Mucho En Los Medios De Comunicación O Que Escuchamos Que La Gente Siempre Dicen Sobre Los Árabes En Especial Las Mujeres Y Lo Que Sufren Cada Día Y También Me Gustaría Hablar Sobre Soy Que Es Muy Difícil Oye Pero a ver Cuéntame Algo ¿Cómo Es ser Palestina? La Verdad Es Algo ¿Cómo Creces? ¿Qué Historias Te Cuentan Tus Abuelos? ¿Qué Piensas De dónde Vienes? ¿Cuál Es La Historia Que Se Contaba En Tu Familia De Quienes Son Los Palestinos? Mira Es Un Sentimiento Muy Bonito La Verdad A Mi Palestina Es Algo Más Que Un País Es Mi Cultura Mi La Historia De Donde Yo Vengo Y Palestina No Es Nada Más Para Los Musulmanes Es También Una Tierra Sagrada Para Las Tres Religiones Pero Bueno La Historia Siempre Es Que Tenemos Que Ser Orgullosos De Ser Palestinos Conocer Nuestros Derechos Para Defendernos Para Poder Responder A Lo Que Se Nos Dice Normalmente Pero También Tiene Su Lado Malo Porque Siempre Bueno Pero ¿Qué te Decían? O sea ¿Para qué te Preparó Tu Familia? ¿Qué Conversaciones Escuchabas Tú En Las Mesas De Tus Abuelos De Tus Bisabuelos De Tus Padres Mira Como Palestino Siempre Normalmente Se Habla De Que Por ejemplo Mis Abuelos Salieron De Palestina En 1948 Por La Guerra Que Había Y Todas Esas Cosas Entonces Siempre Se Habla De Nuestra Historia De Cuando Fuimos Expulsados De Nuestro País De Cuando Nos Sacaron De Palestina Por Ejemplo De La Cultura De El Nombre Original De Nuestras Ciudades Porque O sea En Por Ejemplo La Franja De Gaza Yo Soy De La Franja De Gaza Y Ahí En Los Últimos Años No Ha Habido Una Intervención O sea Es La Única Ciudad Del Que No Está Digamos Ocupada Entonces Siempre Nos Hablan También Del Nombre Original De La Ciudad Porque Tratan De Cambiar El Nombre De Nuestras Ciudades ¿Cuál Es El O Shalim Que Es El Quds En Árabe Y Así Entonces Tenemos Que Saber La Historia De Donde Venimos Y También Tenemos Que Entender Que No Es Solamente Para Los Musulmanes O Para Los Árabes No Es Que Tengamos Guerra Sino Que Queremos Tener El Derecho De Poder Vivir En Nuestros Países En Paz Claro Y No Tener Miedo De Por Ejemplo Mañana Va a Pasar Una Guerra Mañana Va Voy A Sufrir De No Sé Qué Y Todas Esas Cosas Pero También Siento Que Es Importante O sea Saber De Dónde Venimos De La Historia De Nuestros Países Y Compartirlo Al Mundo También Porque Hay Muchas Ideas Erróneas Y Muchas Mal Entendidos Especialmente Sobre Los Países Árabes Y No Solo Palestina También Sobre El Islam En general Exacto Y la Mujer Musulmana Pero Dime Una Cosa Tú Sientes Que En Tu Sistema Familiar Existe Una Herida Que No Ha Sido Curada Que Tú Puedes Ver En Tus Bisabuelos En Tus Abuelos Y Que Se Ha Hido Heredando De Generación En Generación Sí Sí Especialmente Por Ser Palestina Porque Imagínate Yo No Puedo Ingresar A Mi País Por El Tema Que Está Pasando Vi A Mis Abuelos Que Salieron De Palestina Vi Que Por ejemplo Tuvimos Que Salir De Palestina Ir A Jordania Y Después A Emiratos Árabes Unidos Y Migrar De Un País A Otro Y Un Derecho Básico De Cada Ser Humano Es El Derecho A Vivir Entonces Es Sí Sí Es Una herida Es Una herida Grande No Poder Pertenecer A Tu País En Sí O No Yo Jamás He Visto A Palestina Jamás Jamás Yo nací En Jordania Y Después Viví en Emiratos Aleves Unidos Pero Yo Sé Que Soy De Palestina Tengo Pasaporte Palestino Mis Papás Son De Palestina Mis Abuelos Y Toda Esa historia ¿Entiendes? Y eso Pasa Con La mayoría De Los Palestinos Todos Los Palestinos Casi Todos Que Yo Conocí En Mi Vida Tienen Casi La Misma Historia El Mismo Sufrimiento De Haber Expulsado De Sus Países No Es O sea Una Historia Mía Es Una Historia De Casi La mayoría De Los Palestinas Claro Ahora Dime Una cosa Palestina Tiene Una Población Más Menos Y Y Y Creo que En este Ejercicio En el Día De La Mujer Que Nos Encantaría Y De Verdad Es Porque Al Final Todas Somos Una Y Se Usa Mucho La Parra De Sorroridad Y De Que Lo Que Le Pasa Una Nos Pasa Todas Y La Razón Por La Cual Rebeca Y Yo Decidimos Que Queríamos Hacer Este Programa Con Mujeres De Todas Partes Del Mundo Era Porque Nuevamente Queremos Mostrar Que Viviremos En Países En Religiones Y En Culturas Diferentes Pero Circunstancialmente Todas Las Mujeres En El Mundo Tienen Retos De Una Forma U Otra Y Las Mujeres En Palestina ¿Cuál Es La Situación Compleja Que Enfrentan Marcada Obviamente Por La Por La Ocupación Pero Por El Conflicto Por Existe Un Patriarcado Se Sienten Oprimidas Por Ser Mujeres Por Ser Palestinas ¿Cómo ves a Tu Abuela Cómo ves a Tu Madre Cómo Te ves a Ti Y Cómo Ha Eso Avanzado En El Tiempo Y Cuáles Son Esos Grandes Cambios Lama Que Has Visto En Las Generaciones Mira Hay Muchos Retos Pero Yo Creo Que La Mujer En General Es La Base De La Sociedad Muchísimos Retos Especialmente En Esos Últimos Cinco Meses Por Ejemplo Yo Tengo Familiares Y Amigos Que Conocí O sea Una Amiga Estaba Embarazada Y No Tenía Ni El Derecho De Ingresar Al Hospital Para Ser Hospitalizada Para Dar A Luz Sin Para Hacer Cesárea Por Ejemplo Tuvo Que Hacerlo Sin Anestesia Nada Porque No Había Tuvo Que Hacer Operaciones Lo Difícil Que Eso Es Para La Mujer Y Después De Dar A Luz Por Ejemplo De No Poder Encontrar Lo Básico Comida Bebida Para Dar A Su Hijo O Para Alimentarse Ella Misma También Que Por Ejemplo Mis Familiares Que Viven En Palestina Si Yo Tengo Familiares En La Franja De Gaza No Pueden Visitar A Sus Familiares Que Están Afuera De La Franja De Gaza Por El Tema De La Ocupación O sea No Pueden verse Si Están En El Mismo País Y No Pueden Verse Y Es Una Situación Muy Difícil También No Poder Encontrar Los Derechos Básicos Imagínate Si Se Enferma Si Le pasa Cualquier Cosa Que Tiene Que Salir De Su Casa A Cualquier Momento Porque Pero Esto Esto Es Hoy Por La Terrible Y Tristísima Situación Que Están Viviendo En Palestina Pero Antes Antes También Han Cambiado Muchas Cosas Voy a Hablar Sobre Los Antes Y El Después O sea Quiero El Antes Porque A lo Mejor Tú Porque Has Viajado Y Has Vivido En Muchos Estos Países Para Ti Es Como Muy Normal Para Para Cualquiera Otra De Nosotras Que Somos Más Ajenas A La Cultura Árabe Desde El Punto De Vista Cultural Y Religioso Pues Son Cosas Que No Tenemos Idea De Cómo Es Ni Cómo Viven Ni Cómo Piensan Si Mira Yo Veo Muchos Que Dicen Que Las Mujeres En General Árabes No Pueden Estudiar No Pueden Trabajar No Pueden Salir Ahorita Antes Por Ejemplo La Mujer No Podía Hasta O sea En El Gobierno En Trabajos Muy Importantes Que Pueden Hacer Campañas Pueden Salir A Hablar A Hacer Todo Esto Y Tenemos Que Entender Que Es Diferente La Cultura A La Religión Porque Hay Unos Países Que Enseñanzas Del Islam O sea Son Prohibidas En El Islam Entonces Hay Que Diferenciar También Entre La Cultura Y El Islam También Por ejemplo Eso Es bien Interesante Cuentavientes Porque Cuando Uno Voltea Y ve A Los Países Más Conservadores Y Más Fundamentalistas Uno Tiende A Confundir La Religión Con La Cultura Y No Saben Cómo Sufrimos Las Últimas 72 Horas Buscando A Una Mujer De África De Algún País Musulmán Africano En Donde Todavía Se Llevan A Caba Prácticas De Mutilación Genital Y Otros Horrores A Manos De Digo En Pro De La Religión Y De La Cultura Y Que No Tiene Nada Que Ver Con La religión Y Creo Que Una De Las Grandes Confusiones Para El Mundo Occidental Sobre El Islam Porque Hemos Tenido Aquí A Imams Musulmanes Hemos Hablado Del Corán Hemos Hablado Del Islam Hemos Tenido Mujeres Musulmanas En Otras Ocasiones En Programa Es Darnos Cuenta Que El Corán Que Es El Libro Sagrado Del Islam No Tiene Nada Que Ver Con Las Prácticas Culturales De Países Ultraconservadores Como Puede Ser Afganistán O Pakistán O Irán Porque Podemos Ver Ahorita Un Ejemplo En Arabia Saudita Hace Unos Años La Mujer No Podía Manejar Pero No Es Por La Derecho De La Mujer Que Pueda Manejar Libremente En Las Calles Por Eso Pero En Tu Abuela Estoy Pensando En Las Generaciones Anteriores En Que Se Le Nota Que Es De Otra Generación Mi Abuela Participaba En Como Podemos Decir Las Campañas De La Mujer Palestina Entonces Teníamos Una Abuela Moderna Participó Mucho En Esas Campañas Especialmente De Las Mujeres Palestinas A ella Le Gustaba Salir A Hablar En Las O Sea Con La Gente Hacer Como Digamos Campañas Para Hablar Sobre Nuestra Cultura Y Todas Esas Cosas A Mi Abuela Le Encantaba Eso Entonces Es Algo En Mi Familia Desde Muy Temprano No Es Que Es Por Ejemplo Muy Conservadora O Que Ella No Sale A Hablar O Que Es Un Pensamiento Muy Obviamente Si Ha Habido Antes De Que Tenemos Podemos Salir A Hablar A Trabajar Porque Ella Trabajaba Estudiaba También Es Algo En La Antigüedad O sea En La Época De Mi Abuela No Era Muy Popular De Que La Mujer Estudie Hasta La Secundaria Por Ejemplo Pero Si Había Mujeres Que Continuaban Hasta La Secundaria Pero Ya No Es Como Hoy Que Podemos Ver a Muchas Mujeres Que Estudian Hasta La Universidad Siguen Hacen Doctorado Y Todas Esas Cosas Ahorita Ya Se ve Eso Mucho Más Claro Pero Sigue Siendo Las Mujeres En Palestina Lama La Quinta Parte Del Mercado Laboral Ocupan Los Peores Trabajos Si Está Muy Arragada De La idea De Que Su Lugar Está En Casa Cuidando A Los Hijos Y Los Hombres Por su Parte Trabajan Y Lideran Esta Esta Lucha Pero Si Sigue Existiendo Esta Creencia Que Dices Tú Es Más Cultural Que Religiosa De Que Las Mujeres Deben Dedicarse A Los Hijos Y Al Hogar Si Existe Este Pensamiento Pero Lo Que Debemos Hacer Es Seguir Cambiándolo Porque De Que Existe Si Existe No Va A Ir De Un Otro Pero Ahorita Podemos Ver Por Ejemplo Más Mujeres Que Están Presentes En Los Trabajos Que Están Llegando A Posiciones Importantes Si Todavía Existe Este Pensamiento No Digo Que Toda La Comunidad Está Con Que La Mujer Salga A Trabajar Hay Personas Que No Aceptan Que La Mujer Trabaje O Que Por ejemplo Su Jefa Sea Una Mujer Pero Pero Debemos Cambiar Ese Tratar De Cambiar Todas Esas Ideas Por Supuesto Oye Generacionalmente Y pongan Mucha Atención Tanto Shino Como Nilam Como Natalia Porque Luego Voy Con Ustedes Pero Tú Eres Ingenier En Software Eres Traductora Estás Casada No Puedo Creer Tienes 21 Años Eres Una Recién Nacida ¿Por Que Te Casaste Tan Joven Lama En Mi País No Es Normal Que Se A esta edad Normalmente Se casaban A los 25 No No Normalmente Se casaban Recién nacida También Pero 21 Es muy grave En Los Países Árabes Es que Nosotros No Tenemos Relaciones Fuera Del Matrimonio Entonces Normalmente La edad Para casarse Es más Temprana Que Aquí ¿Me Entiendes? Es que Sí No Es que No te Sientas Mal O sea Espérame Un Segundo Yo Tengo Familiares Que Son Cristianos ¿Ok? Y entonces Este Les digo A mis Familiares Cristianos Más Jóvenes Que Porque A cada Rato Están Todos Los Fines De Semana En Una Boda De Algún Amigo Entonces Le digo ¿Por qué Se Casan Tan Rápido Y Por qué La Prisa Por Casarse Claro Es que Están Castigados Hasta Que Se Casan Y Entonces O sea Por ejemplo Yo Tengo Familiares Que Se Casaron A los 25 Otros Que Se Casaron A los 35 Depende De Cada Persona Cuando Se Siente Listo Porque Nada Te Exige Casarte Claro Por supuesto Pero A ver Échate Hasta los 35 Años Célibé No Es Enchilame Otra Ya no vas a querer casarte Exactamente Este pensamiento Se ve más en esos países En los países árabes Ya es algo normal Esto No es como algo Que te preocupa Porque desde nacimiento Te acostumbras a eso Ya sabes eso A que no vas a tener Relaciones sexuales Exacto Ni te vas a andar Besuqueando Ni zafarrancheando Con nadie Es como Cultural Exacto Claro Es cultural Sí 100% Tú no quieres casarte Pero tus ¿Cómo se llama? Tus vecinos Tus familias Te dicen Oye ¿Por qué no te casas? Ya tu hija está bien grande ¿Por qué no quieres Que se case con alguien? Es que parte de hacía Más o menos También es así Claro Es Nilam Desde la India con amor Oigan Y esto es Montessori Cuando quiera participar Cualquiera de todas ustedes Chino Igualmente Igualmente Natalia Oye Entonces Tienes 21 años Ya estás casada ¿Tienes ya un hijo? Sí ¿Cuándo tuviste ese hijo? Hace una Tiene ya un año Tres veces O sea Tenía 20 años Cuando esta niña Se reproduzó Pero así eran también Nuestras abuelas También en nuestro país Así eran nuestros abuelos Las abuelas A los 17 A los 15 Se los robaban Nuestros bisabuelos O tatarabuelos 100% Y era Pero esta generación Ya cambió O sea Tu mamá y tu papá Cuando tú les dijiste A los 20 años Me quiero casar Cero se horrorizaron No No aceptaron Ah No aceptaron Bueno Por lo menos O sea No es que no aceptaron Antes de casarse Cuando hablábamos De esa idea Mi mamá no quería Que me case antes De los 25 27 Porque mi mamá Se casó a los 26 Entonces Entonces O sea Ella quería Que yo acabe Mis estudios La universidad Y todo eso Pero luego Conocí a mi esposo Y pues Nos casamos Pero Yo no siento Que eso me prohíbe Por ejemplo Estudiar Tener éxito Todas esas cosas Porque yo ahorita Estudio Trabajo como traductora Y como profesora También De árabe Y En una institución árabe Entonces siento Que puedo hacer Muchas cosas No es que Estoy en la casa Cocinando y ya Claro Pero fíjense bien La estadística El 27% De las palestinas Casadas Tienen menos de 18 años Sí Es muy común Casarse Antes de la mayoría De edad No Todavía No 27% Lama I have this I have this Pero no O sea Tal vez Antes sí Por ejemplo En las épocas De mi mamá O en las 1970 Por ejemplo Sí Pero ahorita Ya no Sí Siga habiendo eso Sí Pero está cambiando La mayoría Está casando En edad más 25 Más o menos Yo la mayoría De mis amigas Se casaron En los 20 Claro Dime una cosa Tú que has crecido En otros países Árabes ¿Qué te sorprendió Que puedas compartirnos A todas nosotras Cuando estuviste Dijiste En los Emiratos Árabes Ajá Bueno Bueno Hay muchas Hay muchas diferencias Pero en la mayoría El trato con la mujer Por ejemplo En nuestros países Hay muchos límites Entre el hombre Y la mujer El hombre no te puede saludar Por ejemplo Besar Abrazarte Hay muchos límites También en una conversación Hay límites Que no puedes cruzar Tipo Por ejemplo Explica bien la ma Yo quiero saber todo Por ejemplo Porque hay muchas mujeres Que no les gusta Tener conversaciones Muy detalladas Con hombres Que no conocen Por ejemplo Porque no hay problema Con los hombres De tu familia Pero con hombres ajenos La conversación Debe ser con respeto Primero Que no cruzas Los límites De la otra persona Que entres En muchísimo detalle O sea El hecho de que Rebeca Hable con Alan Que está allá atrás Ajá Sobre sus síntomas De menopausia Eso no está bien Eso no está bien Culturalmente no O sea No tenemos esto Porque puede hablar Con la mujer Sí, claro Entonces normalmente Cuando queremos decir algo O tener conversaciones Muy detalladas Es con tus amigas No, yo no podría A mí me hubiera metido A la cárcel 100% Pero ¿saben qué? No me parece mala idea Esa distancia física Entre hombres y mujeres Yo también creo Porque les digo una cosa ¿Cuántas veces No han saludado a un hombre? Dan un abrazo Porque los latinos Somos embarrados Como pocos Somos muy tocadores Y sientes que te jalan La espalda Sí Para sentirte las chichis Contra el pecho Ajá ¿Saben qué señores? O sea, buena onda Sí, sí Alivianes y respeten Sí o no, sí, no Eso no pasa en Japón Porque en Japón Nada más Se agachan Inclíname la cabeza Inclíname la cabeza No tocamos Hija, nunca te ha abrazado Un hombre que te Por supuesto Que hay quien Jurgonear A mí hasta me han dicho Me han dicho Ay Sí No regalas Pero no se van a meter A la cárcel ¿Cómo? ¿Cómo? En el momento Del contacto Ajá Se cuenta Ay, hola, ¿cómo estás? Abrazo Ajá Jalan la espalda Hacia su pecho Sienten Entonces Perdón, no estás tú Para saberlo, Lama Ustedes, hombres, no hagan caso A lo que voy a decir Mis chichis son naturales Entonces tienen juego Claro, tienen juego Y son ¿Sí me entiendes? Son un poco grandes Son esponjositas Cállate Y entonces A la hora de que te jalan Claro, se pega Hola, Jorge, ¿cómo estás? Abrazo Pero a ver Vi Ay ¿Cómo? Ay, güey O sea, un poco Acá, acá Acá, ahí ¿Qué hay acá? Si no, ¿por qué te ríes de mí? Oye, en Japón Nadie se anda abrazoteando ¿Cómo es en Japón? Pues vaya O sea, sí hay mucho respeto En ese sentido De que, pues sobre todo Entre los hombres y mujeres ¿No? Sí Entonces nunca tocamos No Ni mano Ni mano Ni mano O sea, de beso, ni abrazo Ya no hablamos de beso y abrazo Exacto Cero Entonces cero 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 Ajá Entonces, ¿cómo es nada más la reverencia? Sí Hola y A ver, ¿pero cómo se dice? A ver, saluda en japonés a un hombre Eh, konnichiwa, hajimemashite ¿Ves? Konnichiwa Y dijo namaste No, es como hazte pa' allá Hazte pa' allá Cabrón O sea, vamos contigo, Shino Porque también Japón y Jaman A ver, ¿cómo es en la India? Este, Nilam Sí, así exactamente No abrazamos Solo mujeres, sí A hombres, no Con hombres, no Sí, saludamos Namaste 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 Qué bonito Igualmente con sus manitas Exactamente Ahora ven, te voy a dar un abrazo a la mexicana Ven ¿Qué sentirías tú? Vamos a hacer este simulacro Claro Que ya no te ha pasado en México Porque les encanta la cultura Mis mejores amigos son México ¿Y te andan sobeteando? Siempre Ay, es así Hola, mi chiquita Entonces chichi contra chichi Esto en India no va a suceder No va a suceder Y si llega un amigo de tu hermano Cuando tenías tú 20 años Y te da un abrazo Amigos de hermano tampoco, no Tienen de distancia ¿Cómo puedo saludar? Entonces, ¿quién te puede abrazotear? Nadie, solo mi esposo Mis papas Mi mamá Mis hijos Los familiares Los familiares No, pues a Rebeca y a mí nos han sentido las chichis todo México Ok A ver Natalia ¿En Rusia? En Rusia depende de que si lo conoces o no lo conoces Si por ejemplo no conoces a este hombre y te está saludando No se te acerca, te saluda de la mano Pero si son amigos No hablo de familia Porque de familia es mucho abrazo Mucho amor Pero si son amigos O la gente que conoces Si es de un abrazo Pero con mucho respeto En la mayoría En la mayoría Vamos a hablar de mayoría Porque yo siento que en cada país existen Hombres pasados Exactamente Hombres que se pasan Exactamente Sí, 100% Sí Entonces uno tiene que hacer una maniobra Se llama la maniobra de Heimlich La de que te záfate No, que es la de que echas la cadera para atrás Ah, sí, por supuesto Haces como una pequeña escuadra Ayer me tocó precisamente Que yo hasta le dije ¡Ay! Yo fui la que dije ¡Ay! Ah, sí, sí te oí ¿De placer o del susto? Sí, de placer o de susto No, no, no O sea, te prendiste No, hasta me dijo Este, te lastimé Yo sí, hasta me dolió Una bubi Yo quítate Hazte pa' acá, güey Sí me explico Sí, abraza Saben que nosotros en este programa Tenemos como misión siempre Abrirnos las puertas del mundo Abrirnos los ojos Los oídos Escuchar y entender Y ser mucho más adaptables Y multiculturales Y mundanos Y sofisticados En nuestra forma de pensar A través de las voces De diferentes partes del mundo De diferentes culturas Y religiones Y formas de crecer Y de vivir Y de ver la vida Según lo que tú viste Y lo que tú aprendiste Y cómo hemos evolucionado En diferentes culturas Y religiones Me parece fascinante Y por eso en el programa Hoy Celebrando a las mujeres Decidimos traer A cuatro mujeres De otras partes del mundo Para que todas nosotras Que estamos escuchando Este programa Que seguramente Un gran porcentaje Somos latinas Este Sepamos Cómo es crecer en Rusia Cómo será un hombre ruso ¿Hay machismo en Rusia? ¿O nada más aquí? Hay mucho ¿Qué onda en la India? ¿Qué onda en Palestina? En los países árabes Y musulmanes ¿Qué onda en Japón? Que está considerado Y Shino Nos los va a aclarar Como uno de los países Más machistas A nivel mundial Shino Déjenme presentárselas Shino Tiene 54 años Shino Es japonesa Shino Es Artista plástica Y lo primero Que te quiero preguntar Es cómo acabaste En México Shino Bueno pues este Yo estudiaba artes plásticas Allá en Japón Y pues quería ser pintora Pero por lo mismo De que en Japón Hay como aquí una mujer Una pintora Y no sé qué Pues así como que tuve Diferencia con mi familia Solamente mi papá me apoyó Entonces él me ayudó Que viniera aquí en México Y me gustó mucho ¿Pero por qué México? Y no Venezuela Colombia Argentina Estados Unidos Bélgica Muy buena pregunta Mi papá tenía una pareja Una japonesa Que ya tenía mucho tiempo Aquí en México Entonces ella como es artista Ya Entonces dijo a mi papá Pues este Dile a tu hija Que venga para acá O sea le va a ayudar ¿No? Porque yo no hablaba Este era muy tímida Y todo Entonces México me ayudó Que abriera más Ok Dijiste algo Que para mí es muy importante Explorar Y si alguien tiene Una historia similar Esto es Montessori Y siéntanse libres De participar En el momento que quieran ¿Cómo que ser artista plástica Y ser mujer Era un problema En tu familia? Bueno Mi mamá Me decía Que hay como es posible Que tú estudias Una mujer Tiene que ser ama de casa Entonces Tu mamá Ajá O sea Para qué estudias O sea Estudio No te va a servir nada O sea Encuéntrate un hombre Del dinero Y cásate joven Entonces Yo no me veía Casada Ama de casa Igual mi hermano Me dijo Qué tonta eres O sea Para qué estudias Eres mujer ¿No? Entonces Y yo decía Pero mi papá No vivía con nosotros Así que pues No tenía apoyo O sea Tus papás eran divorciados Ajá Ajá Dentro de la casa Siempre escuchaba Para qué estudias Para qué estudias Para qué estudias Entonces la mujer Tiene que ser una tontita Y que no sé qué Y que dije No O sea Yo no puedo ¿No? Claro Entonces consulté con mi padre Y mi papá Me entendió Me dijo No pues es que Que te apoye Mi pareja Que está en México ¿No? Entonces yo tuve Toda así Oye ¿Y qué más cree tu mamá? ¿Qué más creía tu mamá? A ver Quiero oír las creencias De sus mamás Sí Mi mamá era igual A ver Mi mamá igual me dijo Que cuando Sí tengo que estudiar Sí tengo que recibir Este educación Natalia que es rusa Universidad de todo Pero no importa Qué carrera escoges Tú creces Para ser mamá Para ser ama de casa Casarte Tener hijos Y ya Sí También hay el pensamiento De que hay Hay unas carreras Que son solamente Para hombres Y que las mujeres No pueden estudiar Esas carreras Como ingeniería Por ejemplo O sea Muchas otras carreras Que son solamente Para los hombres O sea Las ciencias La tecnología Sí Que se ha puesto La idea De que las mujeres No pueden entrar A esas carreras Claro A ver Y en India Como la idea Era de hombres En India Que ya cuando Van a estudiar mucho Se van a salir Fuera de casa Van a ser más fuertes Exactamente Van a ser más fuertes Más listas Y aparte No van a trabajar En casa Quién va a ser Tenemos que preguntar Algo de Hacer todo Cuidar sus hijos Todos Pero Las mujeres Creo que en todo el mundo Tiene más poder Para hacer Las cosas De la casa También Y de Oficinas Y todos Sus negocios También Pero tu mamá También le preocupaba Que tú Y ella es Nilam Es de Nueva Delhi Tienes Treinta y nueve años Nilam Sí Y eres Directora general De negocios internacionales En industria farmacéutica Oh my god She breaking it girl Entonces Pero tu mamá Cuando eras chiquita ¿Cuáles eran sus creencias? Es que cuando yo era chiquita Desde el principio Como mi cultura Soy Rajput Ciudad Bien típica En India Pero crecí Nueva Delhi Entonces Cuando yo Estaba creciendo Tenía en Diez de Grado Y mis papás Quieren Que yo voy a casar Yo dije ¿Para qué? Mi vida es bien larga Yo no quiero casar ahorita ¿A qué edad? Sí Yo tenía Quince años ¿De qué me estás hablando? Quince años Y empezaron a buscar Oye ahorita no puedes hacer eso No puedes hacer eso No puedes hacer qué Para ropas No puede tener Como sin mangas Las ropas Y todo esto Y yo dije no Cuando si van a buscar Algo chico Yo voy a reportar En policía Que me quieren Que me quieren casar Que me quieren casar Sí Mira de qué chiquito De la edad Como tenían miedo Claro Más preocupado Tu papá Mi papá Que tu mamá Mi papá Tu papá Sí Como yo voy a casar Con alguien O yo voy a tener novio Se va a faltar De su respecto ¿No? Cómo va a decir La social Una panorama Que mi Que mi ni la Anda en noviada ¿No? Exactamente Y que no está ya Palabrada Es bien de vergüenza La cosa en India Por eso fue bien pesado Y esa es la discriminación Claro Pero qué impresionante Tanto en tu caso Shino Como en tu caso Nilam Que tu propia familia Y por eso Abrí el programa Hablando del texto Sobre el poder interno Que eso tú lo traías Desde chiquita Igualmente lo traía Shino Eso no se los dio nadie Era la cultura Ahorita están cambiando Por ejemplo La edad de mujer Para casar Es 18 mínimo Ajá Y para hombres Es 21 mínimo Uy Sabes A mí Mi papá es de Palestina Y mi mamá es de Jordania Entonces mi papá Me puede dar su pasaporte Y mi mamá no Entonces ¿Qué pasó? Que yo una vez Estaba viajando Con mi mamá Solita Sin mi papá Yo y mi mamá Estábamos viajando A Jordania Y no me dejaron Y no me dejaron ingresar Al país Porque mi mamá No me puede dar Visa o pasaporte Jordano Por ser mujer Ella no me puede dar El pasaporte Y no pude ingresar Con ella al país No, qué cosa Pero a lo que voy Es que Ustedes dos Tenían el poder interno De rebelarse Contra los estereotipos Que les estaban poniendo encima Sus padres Que es la gente Más cercana Que es la gente Con más autoridad Y más influyente En tu vida Y que desde esa corta edad Ustedes dijeron Cero me voy a casar Ahorita Cero me voy a casar Con el que ustedes quieran Si a mí no me gusta Y yo no quiero Y ahorita vamos a hablar De los matrimonios arreglados Cosa que sigue existiendo En India Y tú, Shino Dijiste Oye, yo no voy a dejar De estudiar Y de perseguir Mi pasión De artes plásticas Diga mi mamá Lo que diga mi mamá O diga mi papá Lo que diga mi papá Y eso me parece Tan aplaudible A tan corta edad Que el poder Lo tiene uno adentro Y es un fuego Que uno tiene que atizar Para poder Protegerte De todo lo que te va a pasar En la vida Es que, por ejemplo No es exactamente De tu familia Presión de fuera De familia Es más Para tu familia Que tú tienes Claro, porque tu papá No quería verse mal Enfrente de sus hermanos Enfrente de sus puñados Y que la comunidad La sociedad Dijera Oye, ¿qué estás haciendo Con tu hija? ¿No? Sí Sí, que ¿por qué no te casaste Como tu prima a los 15? Exacto, ¿por qué no te casaste Con tu prima a los 15? Ya eres dejada Ya eres dejada Por ejemplo Mi hermana Chiquita Ella tenía Menor que yo Y ella casó antes Ella casó en 17 años ¿Sí? No, pues entonces Ya cuéntanos la historia A ver Siguen habiendo Matrimonios arreglados En la India Y les va a contar Nilam Algo interesantísimo Es que en India Es la cultura La casta Desde tantos años Era la cultura Que los papás Estaban buscando Una pareja Para sus hijos Para que se casen No es mal También Que querían como Proteger a su hija Y su hijo Que van a casar En familia más preciosa Más de dinero Más de todo Que su hija En su vida No va A pasarla mal Exactamente Que no se va a pasarla mal Con ella Por eso Pero Buscar Como es un poco Pero a ver Espérame ¿Cuál es la lógica? Porque si se ponen a pensar A lo mejor No es tan mala idea Les voy a decir Por qué Pausa Hay un programa De televisión gringo Que es Married Married blind O ya sabes cuál Que tus papás Te escogen a tu marido ¿No? A tu marido Pero quiero que entiendan Desde la idiosincrasia De la India Cómo lo están pensando Yo quiero escoger Para mi hija O para mi hijo Un buen hombre Que la cuida Que la quiera Que la proteja Que tenga Un poquito de lana Que no vaya a pasar Mis hijas Hambre y penurias O sea El concepto No está mal Perdón Está a tu derecho Perdón Hemos escogido Tan mal Tantas Pero depende El tiempo también ¿Cómo te vas a Decidir Que yo voy a casar En un mes O una semana Este chico Es para mí O no es para mí Exacto No totalmente Pero entonces Esa es la premisa Por la cual siguen Habiendo matrimonios Arreglados en la India Ahora vamos a abrir El siguiente capítulo Hay castas Ajá Sí hay castas Explica las castas Por ejemplo En mi boda Yo soy de diferente Casta Y mi esposo Es de diferente Casta Y vimos En nuestro trabajo En 2007 ¿No? Y queríamos casar Pero nuestra familia Primero es bien Diferente de ciudad La cultura Cada ciudad Tiene diferente cultura En India Él era de Bihar Yo era de Nueva Delhi Y de Rajestan Los dos Como un diferente mundo En India No querían Que nosotros Se casamos Y peleamos Con nuestra familia Como cinco años Claro Con fue Como En 2010 Ya casamos Y con Forzosa Ya me casé Con papel Y era presión Ok ya casaron Ahorita ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir a ellos Porque no estábamos Viviendo juntos Estábamos viviendo En mi casa Yo Con mis mamás Y él Porque queríamos Que Con cultura Que ellos dan A nosotros Un permiso Que podemos casar Porque su ciudad Tiene diferentes Rituales Para una boda Y mi ciudad Tiene diferentes Entonces casamos Dos veces Después que pelear Tanto de cinco años Dos veces Dos bodas Dos bodas Es bonito Con mismo Persona No importa Con dos culturas Con dos culturas Pero a ver ¿Cuál es la lógica De no casarte Con otra casta? Y ahorita vamos a hablar De las castas Que hay en México Y de las castas Que hay en otras religiones Es que la cultura Por ejemplo Bien diferente Todavía estoy aprendiendo La cultura de él Pero ¿Qué cultura hablas? Ay por ejemplo ¿Qué comen diferente? ¿Hablan diferente? ¿Qué? La comida Son de India Idioma diferente La comida Diferente Y también su tipo De hacer rituales Diferente Y Pensamiento Pensamiento Diferente Por ejemplo Se piensa ¿No? Que oye Es la chica De Nueva Delhi No va a respetar Tanto a nuestra cultura No va a llevar Como de tapar la boca Y No va a respetar No va a dar comida Hay varias cosas En su pensamiento Que la chica Nueva Delhi Va a ser más fifí ¿No? Más moderna Más moderna Más fifí No va a respetar A mi muchachón ¿Quién le va a hacer De comer? ¿Quién le va a planchar? A mi chiquito Exacto ¿Quién le va a planchar? Y también Que ya oye Estudio también mucho Oye Va a presumir Que yo no voy a hacer nada No voy a limpiar Los trases No voy a hacer No voy a hacer La comida Nada Pero les voy a hacer Mala pregunta Si hablamos De los años pasados Sí Y la mayoría De los países Si habían los matrimonios Arreglados Arreglados ¿Cuántos divorcios Habían? Nada Esa es la cultura De nosotros Pero es que Claro Es que les voy a decir A mí Por eso les digo Rebeca Cuando lo dije Abrió los ojos Como plato No es tan mala idea Siempre y cuando Pues el fulano te guste Porque está muy cañón Pero Por eso Echarte ese Pero espérate Pero es una aguja En un bajar Difícil No Pero es que Escucha Porque los papás Y tú me vas a corregir Para la India Ajá El amor No es solamente un sentimiento El amor es una decisión Sí Que se construye Es un compromiso Es una voluntad Sí De querer que esto funcione El respeto No En los otros países Estamos Es que me encanta Es que me fascina Es que me vuelve loca Es que me agarra Y me prende Y todo lo demás Vale madres Sí, sí, sí Entiendo Estamos tan clavados En el enamoramiento Y no viéndolo De una manera Más racional Como lo ven En la India Y yo me imagino Que lo de las castas Es algo que decía De otra manera Mi abuela Si posible Cásate con tu vecino O sea Cásate con alguien Que tenga Las menos diferencias Posibles Eso es Exacto Para que Tengas más oportunidad De que el matrimonio Sea ganador Claro A lo que voy es Puntual Creces Es que a ver Los matrimonios Son un milagro hijas Creces diferente Te educan diferente Viste diferente Tragaste diferente Te formaron diferente Y luego tienes que convivir Bajo un mismo techo Sí, sí, sí No es fácil Lo que hacen en la India Es que Entre más parecidos sean Porque vienen de la misma casta Menos diferencias estructurales Van a haber Claro Y de valores Y de religión De todo Por ejemplo Los festivales También hay algunos festivales Son bien diferentes Claro La otra ciudad No sabe Ciudad Y la casta No sabe Cómo hay que celebrar Este festival Por ejemplo Todavía A mí mucho Falta para aprender Cómo se celebran Una chart puja Cuál exactamente Tengo que hacer Esto sí Esto no Ok ¿Y tu marido También aprende Las tuyas? Bien difícil Bueno Vamos a ir a un corte Ahorita rápidamente No me voy a tardar Nada, nada más Una amiga De nuestra querida Nilam Me platicó Que ella Estuvo Casi toda su niñez Nerviosa Por este rollo De que tenía que casarse Las castas Exacto Por casarse con alguien Al final Cuando ella pudo Mover un poco más esto Este rollo Sí, era mi decisión Se casó con su mejor amigo Le dijo Tú eres mi mejor amigo Somos de la misma casta No nos amamos Pero nos conocemos Sí Se tuvo que casar Con su mejor amigo Para que no lo casaran Con otra persona ¿Sabes? Y ya se divorció ¿No? Hasta ahorita Sí Es que en India Divorcio está El por ciento Es bien poquito ¿Por qué? Porque te doy una razón En una boda Se involucran Toda la sociedad ¿No? Toda Tu familia Tus tíos Y todo Cuando tú quieres Oye, no me gusta Este chico Ya me pega O me hace algo daño Ya no quiero Ya no habla bien Ya no hace bien Cuando tú te contas Esta historia Con alguien Se hablan Con este Ok, déjame checar con él Vamos a regañar Que otra vez No va a pasar este mismo Sí Se involucran Que la boda Sigue para muchos años Claro Y Natalia Muy bien Preguntó Oye Y tu marido Le invierte tanto tiempo Aprendiendo de tu casta Y tus tradiciones Contesta Nila Es que no sabe mi cultura Como que exactamente En este mes Que festival va a tocar A mí Que hay uno Porque muchos festivales Hay uno de las mujeres Que se sacrifican Sacrifican para su familia Para su larga vida Para su todo ¿No? Hay festivales Que él no sabe Pero no es así Que no sabe Pero no 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 te ayuda No O sea no le está echando ganas Sí No Estás aportando a mí mucho Para No sabe Pero estás aportando Yo tengo que decir Sí A mí me apoya mucho Para hacer mis rituales Y de él Porque cada mes Me toca Como dos días De rituales ¿No? Uno de él Tengo que hacer Un ayuno Uno de mío Que tengo que hacer Pero para los dos Tampoco no de su ciudad Sabe algo Que este mes Me va a tocar esto Ah Él tampoco sabe Sí Solo sé la idea Sí Solo sé la idea Que ok En este año Tal 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 Es mi ritual Va a tocar Más o menos Rango de este mes Pero qué día Qué hora Tengo que hacer Pero dime una cosa En Latinoamérica No dirían ustedes Que el comparativo Y no sé si en Rusia En Japón Chino O Lama En Palestina La palabra No es castas Pero creo que En Latinoamérica Si existe El casarte Dentro de tu mismo Estrato social ¿No? Exacto Yo creo que es En todo el mundo Porque de todas maneras Queremos esto No queremos esto Es muy diferente Si te casas Con diferentes Nivel social Pero por ejemplo En mi caso Tengo un ejemplo De mis papás Son No son de diferentes Castas Pero son de diferentes Eran de diferentes Nivel social Mi papá Era el hijo De los campesinos Más pobres Que tú puedes imaginar Y mi mamá Era hija De un ministro Y si Mi mamá Me platicaba Que fue Muy difícil Subir a mi papá Al nivel De que ella Estaba viviendo Mi papá Vivía en una casita Muy chiquita Mi mamá Vivía en el centro De Moscú En un departamento Donde tenían Todo Pero también Eso depende De ti Mi papá Tuvo muchas ganas De crecer De llegar al nivel De la familia De mi mamá Y al final Cómo se sienten Algo Verguenza O algo Pero como mamás Sí Mamás Nosotros también Queremos que nuestros hijos Estén del mismo nivel Por lo menos Del mismo nivel educativo Es más difícil Lo de las castas religiosas También Porque Es muy difícil Por ejemplo Imagínate que te enamores De alguien Y no es de la misma Casta religiosa O de la misma cultura Es difícil También Como hablaba ella De que cada ciudad Tiene su cultura Claro Pero igual Me entiendes Para un gran porcentaje De los judíos Es muy importante Que sus hijos Se casen Con Una judía O con un judío La sangre judía Es importante Y la tiene la madre ¿Cómo es en Japón? Y luego de casar ¿Cómo tratan? ¿No? Por ejemplo Hace así Por ejemplo Tus papás se casaron Luego ¿Cómo trataron De familia De tu papá O familia De tu mamá? Eso sí Bien 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 de duro Por ejemplo En mi caso Yo me casé Y me regresé A la casa De mi esposo Primer noche Fue todo bien Cuando no era la familia ¿No? Todos regresaron Otro día Mi suegra Se empezó a regañarme Eso, eso, eso Te casas con toda la familia Pero ahorita A la fecha Ella me ama mucho más Que mi esposo Te la ganaste El primer año fue para mí Bien, bien de duro Para peleando Para que no me querían hablar No querían como contestar Mi teléfono Cuando estoy en casa Me sentí algo, ¿no? Raro Que no quieren hablar No me quieren Sí, no te querían No me querían Sí, en realidad No me querían Como fue la matrimonio Como peleando Pero ya ahorita Su familia Me ama mucho más Que mi familia Y seguramente Te quieren más a ti Que lo que lo quieren a él Pero a ver, Shino ¿Cómo es en Japón? Bueno, en Japón Cuanto a las religiones No hay tanto problema Porque no son como Muy marcadas Así, ¿no? O sea, religiones Pero por lo que yo Personalmente veo Que son muy racistas ¿Ah, qué? Ajá, muy racistas Porque todos son iguales ¿Cómo? Sí, sí, sí Entonces ¿Hay racismo en Japón? Claro, claro Pero si todos son igualitos Shino Nosotros vemos A todos los japoneses Iguales A los otros Claro A ver, cuenta Pero pues ya O sea, vuelvo O sea, yo vengo De una familia Muy tradicional Muy japonesa Es cuanto a mi mamá Y mi hermano Entonces, obviamente Que yo tanto tiempo Aquí en México Mis novios eran mexicanos ¿No? Ay, pero ¿cómo? O sea, mi mamá Siempre decían Yo no quiero tener Un nieto así Con sangre de mexicano ¿No? ¿Cómo se llama Doña Watanabe? Doña Watanabe Se llama Aiko Sí Significa Niña de amor Oye A ver, pero cuenta Más del racismo japonés No, entonces Mi hermano igual O sea No, no, no O sea, yo no quiero Un cuñado mexicano ¿No? Entonces Esas cosas No salen mucho Al fuera Porque los japoneses Son muy educados Muy inteligentes Y todo Sí, muy prudentes O sea, la verdad Es que Aparencia Dentro del país Pasa otra cosa ¿No? ¿No? Sí O sea, mis amigos También me dicen Ay, pero como que México O sea, ¿a poco hay México? Pues está en escuelas buenas De bellas artes ¿No? Entonces yo digo ¿Cómo les explico? La ignorancia Qué impresionante Exacto Oye Y dentro de ustedes mismos En Japón Hay niveles Claro O sea O tú Siempre y cuando Fuera japonés Te puedes casar Con cualquier japonés Según Aiko O ¿Qué estaría esperando de ti? Bueno, ella esperaría Creo que un ingreso alto ¿No? O sea, de que me pueda dar Para O sea, según ella Buena vida ¿No? Pero Sí, o sea Siempre me criticaba mucho De que Ay, ¿qué estudió este cuate? ¿No? O sea, ¿a qué nivel? No sé O sea, como Económico tiene ¿No? Sí Entonces Eso digo No sé O sea, siempre yo le decía No sé Ahora Voy a hacer una pregunta Muy fuerte En Japón Todos son blancos ¿Todos blancos? Todos son blancos Ah, del color Del color de piel Amarillo Este Para ustedes Las diferencias Son educativas O sea Los niveles Se miden Por la educación Es lo que pasa En Estados Unidos En Estados Unidos Hay una gran clase media Claro Y la verdad es que Lo que te da El estatus Es tu nivel educativo Por eso todo el mundo Está obsesionado En ir a los Ivy Leagues Schools Y los doctorados Y las maestrías ¿Cómo es en Japón? Sí, igual Preguntan Lo que Primero que preguntan Es ¿En qué universidad estudiaste? ¿Acabaste la carrera? No Entonces Depende de universidad Ah Eres alto Eres bajo O sea Hablando de nivel ¿Ves? Ajá Sí, sí, sí Eso sí está muy, muy marcado Muy marcado Oye Pero ¿sabe qué es impresionante? Que sí creo que la generación De nuestras mamás Sí veían un poco a los hombres Como un banco O sea Era lo primero Sí, sí, sí Que querían saber las mamás Porque no tenían más oportunidades Porque no tenían oportunidades Sí, porque no estaban estudiando Exacto No podían estudiar Hablamos de las épocas pasadas Sí, sí Muchos años No podían estudiar Claro Entonces ¿Cuál es la solución De una mujer De vivir bien en su vida? Oye ¿Qué? Oye Estaban dependiendo Natalia Claro Estaban dependiendo A todo O a su marido O a su papá Claro Pero ¿Cuántas de ustedes No han tenido discusiones Con sus mamás? De ma Es que no es banco Claro No, pero debe de ser Un buen proveedor Pues sí Pero uno quiere Pero uno también Pero uno también Esa es la frase Y creo que hoy en día Las mujeres Siento que estamos Menos obsesionadas Con el nivel de proveeduría Que te puede dar un hombre Porque nosotros ya tenemos La capacidad Y la competencia De generar nuestra propia riqueza Claro Y este es un poder Que tenemos Sobre el hombre Queremos esto No queremos Antes No es que nos humillaban Pero el hombre decía Yo soy el proveedor De la casa Yo mando Yo mando aquí Mi mamá tiene una frase Que te voy a regalar Natalia El que tiene plata Platica Exacto Entonces claro Y que tenía la lana Era el que mandaba Ahorita tenemos Las mismas oportunidades Entrar al mismo universidad No ganar la misma Plata Pero por ejemplo En caso de mi hija Ahorita ella trabaja Y gana un poquito más Que su marido Y yo a veces veo A mi yerno Y digo A ver cuando empiezan Las peleas Porque el hombre No gana tanto Como gana mi hija No Al contrario Él está orgulloso De ella Sí Él me ganó Con esto Que él Da oportunidad Por ejemplo Mi hija se fue a Italia Ahorita de trabajo Él se quedó Con una niña De un año Claro Cambiándole pañales O sea Las mujeres Estamos valorando Otras cosas En los hombres Exacto Todo lo que estábamos hablando Ese fue mucho más antes Ahorita el mundo cambió Sí Todos los hombres Ya están Soportando a su esposa No a mi Mi esposo me está Soportando Por ejemplo Apoyando Apoyando Soportar Apoyando Apoyando Perdón Pero sí Apoyando Porque tengo un hijo De dos años Todos los días Tenemos que salir De casa Tal hora 6.45 Estoy saliendo De mi casa Soportándome Para cambiar Su pañal Para llevarme Bien Para todo Pero Tengo un amigo Mexicano Sí Se llama Miguel Está apoyando Mucho A Nancy Para su trabajo Porque está Consultor De servicios Regulatorios Que está dando A Mundial Y está Soportando muchísimo Todo lado Tú Tranquila Tú Trabajas Yo lo veo A mis hijos Pero para mí De verdad Es punto de reflexión Para entender A las mamás Lo que acaba De decir Natalia Es que las mamás Lo ven desde otro ángulo Porque las mamás No tenían ninguna otra opción Y su único ingreso De dinero Era la lanita Que le daba el marido Al menos Pero nosotras No estamos tan obsesionadas Con que un hombre Gane mucho más Que nosotras O sea un súper buen proveedor Ahorita ya no Yo gracias a Dios Crecí con una mamá Que siempre oí decir Muy abierta No hay nada peor Que tener que pedirle dinero A un hombre Para comprar un calzón Pero espérame Lo que dijo Natalia Es importante ahorita Y yo lo que le quiero preguntar Es lo mismo Tú no pudieras No pudiste haber hecho lo mismo En tu situación No En tu primer marido Además No pude Tu primer marido Fue bastante difícil Complicada esa relación Sí, yo tenía que hacer todo Porque según él Él trabajaba Él no me dejaba Este Trabajar aquí Me encerraba Porque yo quería Sacar alguna lana Por mi hija y todo Pero no me dejaba ¿Ruso él? Él era ruso Claro Sí Hay machismo en Rusia Ahí va el chiste Ahí va el chiste Es el chiste y el chiste Cuenta la frase Esta frase milenaria Que tienen del marido ¿No? O sea El que me dijiste tú La de La última palabra Ah, sí Yo nunca pensé Que en Rusia hay machismo Llegando aquí en México Lo sentí Me divorcio Vivo mi vida Tengo un novio mexicano Y lo llevo a Rusia Lo presento con mis papás Convivimos en la familia Durante cuatro, cinco días No más Todo bien Todo perfecto Y cuando él regresa a México Vamos a una fiesta Y él empieza a platicar Cómo le fue en viaje en Rusia Y le dijo A todos ¿Ustedes creían Que los mexicanos Somos machistas? Cállense la boca Los rusos Son más machistas ¿Por? Es impresionante Estamos sentados A trescientos metros De la casa El papá de mi novia Le marca Y dice ¿Me traes esto? Por favor Y cuelgo el teléfono Y veo en tres minutitos Que Natalia viene Con el plato Que le pidió Pasa media hora Nos traes vodka Nos traes agua Y la mamá Y la hija Van detrás No se levantó No se levantó el papá De ninguna forma Eso no es machismo Claro que sí es machismo Claro Pero yo No lo sentí como machismo No sé por qué Porque se ve como algo normal Para mí era algo normal Cuando uno no tiene punto de referencia Pues no tienes con qué comparar Aparte Sabes que yo siento Tenemos que también estar muy agradecidos Con todo lo que nos dan nuestros papás La educación El ayuda de mis papás Con mis hijos Todo Gracias a ellos Vivo como vivo ahorita Entonces para mí Traer un plato A cien metros Y darle chance A platicar A disfrutar su vida Para mí no es machismo Claro El machismo es encerrarme en la casa No dejarme trabajar O insultarme que soy la idiota La más fea La más gorda Que nadie me quiere Que lo padeciste además Hay un libro extraordinario Así me hizo mi ex marido Claro Pero hay un libro increíble De Marina Castañeda Que se llama El machismo invisible Invisible Claro Y eso de tráeme Y sírmeme Veintitrés veces Y yo no voy a mover un dedo Porque es tú Deber Y el de tu madre Servirme a mí Es una forma de machismo invisible O sea A lo mejor es menos Menos aparatoso Que encerrarte en tu casa O no dejarte trabajar Pero no significa Que no exista ¿No? Y claro que era una forma De machismo Lo sientes Lo haces con gusto Claro Y la frase No, por ejemplo A ver, espérate ¿Cuál es la frase? La frase que me encantaba siempre Cuando decía mi papá El hombre Tiene la última palabra Sí señora ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ah, sí Sí señora Sí señora Lo que tú quieras Mi amor Exacto ¿Cómo se dice eso en ruso? Dame el último Tipraba 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 Es que aquí ya se armó Un congal O sea No saben la diversión Estamos aquí Y sabes que me da mucha tristeza Que ni tú Lama Ni tú ni Lama ¿Dónde está el pollo con curry? Exacto ¿Dónde está el basmati rice? Ahí te llevamos ¿Dónde está el sushi? Porque ya vino Vasily Que es nuestro amigo ruso Que se acuerdan Que estuvo en la última mesa de idiomas Que tiene un restaurante En México De comida rusa Que se llama Kolobok Y es kolobok.com.mx Y nos acaba de traer al estudio Me imagino que es porque Amas a las mujeres Por sobre todas las cosas Y por el día de 8 de marzo Exacto Aparte es día de 8 de marzo Y pues amo a las mujeres Ay ay Nos trajo empanadas Rusas Resistibles Resistibles empanadas Y cuenta este pastel Bueno el famoso pastel de miel Pues es un pastel Que introducimos en el restaurante Y ha sido un éxito Y tiene que probarlo Ok Es pastel Son galletas con miel Galletas de miel Ajá Con crema y azúcar batida Y bueno se hace Suena muy sencilla Pero es delicioso Es espectacular Y esto lo puedes comprar Uno online O tiene que ir al restaurante En aplicaciones En kolobok.com.mx Rappi Rappi A muy bien Ay Vasily Que bonito que nos trajiste esto Me llaman a mi Es pasiva Si tienen mi teléfono Por eso así se festeja El 8 de marzo Por eso les traje las flores Por eso los hombres Traen regalos Ay es que también Natalia Nos trajo flores A todas las mujeres Que divinas Porque queremos enseñar Bueno más que nada Los hombres Este día nos enseñan Cómo nos valoran Claro Y cómo quieren Pues mira yo no sé qué pensar Pero mi marido Me acaba de mandar Esta mañana Se fue corriendo A un desayuno Préstame alguien Mi celular Se fue a un desayuno Y entonces Se le olvidó felicitarme Del Día Internacional De la Mujer Y entonces Me mandó un meme Que les quisiera yo compartir A todas ustedes mujeres En esta mesa Y que ustedes me digan Pues Cómo sienten Que yo Lo debo de tomar Porque esto fue Lo único que recibí Felicidades en su día A Siri y Alexa Las únicas mujeres Que escuchan a los hombres Y además Les hacen caso A lo que yo le contesté Gracias mi amor Te amo Te amo Te quiero mucho Así bromeaba mi papá Con mi mamá Tenían un perrito Y mi papá Lo quería muchísimo Le hablaba Le decía cariño Y todo Y mi mamá Un día se enoja Y dice ¿Por qué hablas Con el perro Como con una mujer Y conmigo Como con un perro? ¿Qué creen? ¿Qué contestó mi papá? ¿Qué contestó? Porque no discute conmigo Exacto Exacto Igual Siri Oye Alexa Eso dice Muchas gracias Pasiva Que queremos Pasiva Oye Lo mismo dice Dice mi marido Está muy cañón Que le hablas más bonito Al maldito perro Que a mí Exacto A mi lapo Adorado Pero ese es el amor Dentro de los dos Que si Hay que Dar una chance Para reír Algo diferente Oye piensa esto también Claro Oigan A ver Les voy a hacer una pregunta Y voy a empezar contigo Shino Creo que parte Del regalo Que les podemos dar A otras mujeres Que están escuchando Cuentavientes El día de hoy Es Compartir conocimiento Yo siempre digo Share knowledge Y lo importante Que es como mujer Compartir tu historia Y tus aprendizajes Con otras mujeres Porque nunca sabes Cuando una palabra Un gesto Una historia Le puede cambiar la vida A alguien más Y me encantaría Que ustedes compartieran Cuál ha sido Su viaje Cuál ha sido Su experiencia Para encontrar Shino Tu propio poder interno Porque yo decía Que el poder Nadie te lo quita Nadie te lo da Eso es algo Que uno habita O no habita Y eso es algo Que uno atiza O no atiza ¿Y cómo ha sido Tu proceso Y cuáles han sido Tus grandes aprendizajes Para en contra De tu cultura japonesa Este En contra De los deseos De a lo mejor Tu madre Convertirte En la mujer Que tú querías ser Eh Precisamente Bueno Criosamente Más bien Eh Pude Entender todo Cuando adquirí Discapacidad visual Aquí en México ¿No? Entonces otra cosa Que sucede en Japón Es muy mal visto Tener un familiar Con discapacidad ¿No? Entonces hay otro Choque otra vez ¿No? Entonces No, no eres mi hija No, no eres mi hermana ¿Quién sabe qué? Que no sé qué Es que chino Tiene una discapacidad Visual De ciega Sí Pero artista plástica Exacto Exacto Que no le digas ¿Cómo ves todo chino? Como veo borrosa Blanco O sea ¿Ves que ves borroso? ¿Ves blanco? ¿Ves poco? Ajá Muy poco Tengo resto visual Por eso El bastón es verde Porque quiere decir Que bastón verde Es para la gente De baja visión ¿No? Ah, ok Tienes baja visión Exacto Ok Sin embargo Cuando me enfrento Con eso Dije Ahora sí Voy a sacar Toda mi fuerza Como mujer Como japonesa ¿No? O sea Me sirvió mucho De la educación japonesa Esa parte Y Vivir aquí en México ¿No? Entonces ¿Por qué? México Nos 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 Acepta Obvio Hay discriminación Y todo eso Pues eso Sí hay en todos lados Pero Aquí es Más Aceptable De que una artista Visual Que tenga discapacidad Visual En Japón No ¿No? Entonces Dije Bueno O sea Yo tengo esa fortaleza Afortunadamente Como japonesa Y Pues voy a Pues descubrir Mi mundo Nuevo ¿No? Entonces Por eso Yo creo que Esa parte Entendí todo Ok Todo lo que tenía que pasar Tenía que pasar Fue un aprendizaje Para que yo sacara Esa Fortaleza ¿No? Entonces Dije Agradecí O sea Agradecí De que Todo lo que tenía que pelear Con mi familia Dije Ok Fueron Aprendizaje Y punto Ya Aquí comienza Mi nueva vida Lo importante Que es Darle para adelante Sí Porque hay mucha gente Que opta Por seguir Conmiserándose Y regodeándose En el sufrimiento Y hay un dicho Me encanta Que dice Que El El dolor Es inevitable Pero el sufrimiento Es opcional Y lo que acabas De decir tú Shimo Es que yo Tomé la decisión De dejar de sufrir Por mis circunstancias Por mi familia Por el país En donde nací Y por mi Debilidad visual Y voy a sacar La fuerza Que yo siempre digo Uno no sabe Lo fuerte que es Hasta que ser fuerte Es la única opción Que tienes Para hacer Mi vida Como a mí Se me ronca la gana Exactamente Sin la aprobación Y sin el aplauso De los demás Ajá Sí Sí Entonces La verdad Ahorita Actualmente Yo agradezco Mucho Esa situación De que me dio Discapacidad De avisar Por eso Pues pude Abrir los ojos Oye Qué bueno Qué buena analogía Qué bueno Qué bonito Lo que dijo Qué buena analogía Sensacional Lama Es que también Es muy importante El apoyo familiar Porque yo Por experiencia personal Soy árabe La mayoría De mi vida De chiquita Viví en países árabes Entonces Cuando fui a Ecuador También hablando Del choque cultural Es que Yo llegué a Ecuador Cuando tenía 12 años Entonces Ingresé a una Escuela internacional Y recibí Yo amo A la cultura ecuatoriana Y son Gente muy Amigable De verdad Pero Me empezaron A como Criticar Hacerme Bullying Por El background Que tenía Y de dónde Venía Y todo eso Entonces Yo empecé A pensar Que si Yo estoy mal O ellos están mal Y empiezas A pensar En Quién eres Y necesitas Un gran apoyo De tus amigas De tu familia Para pasar esta etapa Porque Yo sentía Discriminada Sentía Que recibía Mucho bullying Por ser de otra cultura Por ser mujer Hasta me daba miedo Poner mi velo Porque ¿Qué van a decir Los demás? ¿Qué me van a preguntar? ¿Cómo me van a mirar? Y todas esas cosas Entonces Yo llegué a Ecuador No usaba el velo Tuve que cambiar De mi escuela Tuve que alejarme De la comunidad En la que estaba Para poner el velo Porque me daba miedo Lo que van a decir Los demás Y después aprendí Que No, o sea Que Lo que yo me pongo Porque siempre decimos Que la mujer Tiene libertad A ponerse lo que ella quiere Pero cuando lo que ella quiere Poner es un velo Ahí no Y recibe muchísima Discriminación Entonces Después Uno aprende De que Todo ese Background Del cual yo vengo La Cómo me veo Mi cultura Mi idioma Es quien soy yo De verdad Entonces tengo que Apreciar esta cosa Tengo que Ser orgullosa De quien yo soy Como Como decía Entonces siento Que es algo importante Que Que las mujeres En especial Reciban Apoyo De los demás Que Que no tengan siempre Que Hacer cosas Para sentir Que They fit in Claro Que hacer cosas Para sentir Que encajas Lo que pasa es que Ese es el mundo ideal Y yo Siempre les he compartido Cuentavientes Que Y creo que lo he dicho Varias veces Pero Yo siempre Les he compartido Que El verdadero valor Es atreverte A hacer las cosas Cuando no tienes El aplauso De los demás Cuando no tienes El apoyo De los demás Cuando no tienes Es la aprobación De los demás Y el ser humano Instintivamente Busca permanentemente La aprobación Todos buscamos La aprobación Porque en realidad Lo que estamos buscando Es la aceptación Justamente lo que acabas De decir Lama De querer encajar Porque somos tribales Y los seres humanos Siempre queremos sentir Un sentido de pertenencia Y creo Que muchas veces La mejor decisión Para ti No siempre es la más popular La mejor decisión Para Shino De Japón De estudiar artes plásticas No fue la más popular En su familia Pero si fue la mejor decisión Para ella La mejor decisión Para ti Que es usar tu hijab No es a lo mejor La más popular Pero es la mejor decisión Para ti Y lo mismo Para Nilam Y lo mismo Para Natalia Y lo mismo Para mí Y cualquiera de ustedes Allá afuera Y creo que las mujeres Más valientes Los seres humanos Más valientes Son aquellos Que hacen Lo que tienen que hacer Que siguen su corazón A pesar De lo que dicen Los demás Y ese fue Tu gran descubrimiento Todo lado Hay discriminación No todo lado Como en nuestra industria Farmacéutica También es así Más población Más Es de hombres Como casi 95% En internacional Son hombres Muy poca Como puedo contar En mi dedo Dos o tres Solo mujeres Que trabajan En internacional Como de la India Sí Y todo lado Por ejemplo Fue conmigo Cuando llegué En México Llegué con mi esposo ¿Cómo llegaste a México? Es que mi esposo O sea Antiguamente Estábamos dos años En Ecuador Tuvimos la oportunidad De venir a México Porque antiguamente Era que teníamos Que cambiar a Brasil Pero vinimos a México Como salieron Cinco registros De los productos Que estamos trayendo De la India Y cuando vine aquí No tenía trabajo En mi mano Como vine con mi esposo Atrás Como es la cultura De todas las mujeres Que tenemos que seguir Con marido Seguir con la familia Y aquí no tenía trabajo Y nunca en mi vida Como sentada en casa ¿No? Como seis meses fue Pasé mi currículum A otras personas De la India Oye tú conoces Me puedes apoyar Por favor Nadie pasó Más adelante Mi currículum Porque ¿Cómo puede trabajar Un hombre Quiere en la industria Farmacéutica? Una pregunta Si eres de la India ¿No? Y entonces ¿Cuál fue Ese turning point? ¿Cuál fue Ese punto de quiebre? En donde tú Encuentras tu poder Y decides ejercerlo Y te conviertes En la que eres hoy Sí Estaba bien disfrutada ¿Cómo se llama? ¿Desesperada? Exafrustrada Y mi esposo me dijo Oye ¿Para qué? ¿Para qué estás? Sale fuera ¿Qué quieres hacerlo? Vuelate ¿No? Pues tienes que volar No importa Quién te dice Qué te dice Busca tú mismo Salga afuera Y me fui Primera vez En el edificio Yumex Sí Eran ferias De los empleos ¿No? De las empresas Ahí me fui Y me dio la confianza ¿No? Ya No es tan buena Mi español En principios Pero sí puedo hacer algo Y me dio la confianza Me llamaron Dos o tres empresas Que queremos contratarte Pero como tengo experiencia De farmacéutica Ya de la India Entonces sí Ya me contrataron Y fue mi turning point Primero empecé Un trabajo como Business development manager Luego fui Una directora general Y ahorita Con Yo y mi esposo Estamos en Mismo empresa Él es el director General de México Y soy Trabajando En otros países También Estoy Directora general Internacional Negocios Y inauguró Vida farmacéutica Oye Pero me encanta Porque A ver Estar en un país extraño Ajá Tú eres de India Y estás en México Seguramente no conoces a nadie Y nuevamente Se vuelve a cumplir Esta profecía De la cual hablamos siempre Si quieres tener Lo que pocos tienen Tienes que hacer Lo que pocos harían Tu marido Fue tu fan El que te aplaudió El que te dio el ánimo Exactamente Pero tú te fuiste A una feria de trabajo Ajá En un país extraño Idioma el cual no dominas Y dijiste Es que yo sentada No voy a conseguir nada Tengo que salir Y conseguir Y luchar Por lo que quiero Corte A Nilam Es Directora general De negocios internacionales En la industria farmacéutica En un país extraño Muchas gracias Con mucho machismo Con mucho machismo Es que todavía Todavía siento Cuando si salgo En las contas de la India Hay de cámaras Hay de algo Todos son hombres Y se presumen Tú eres solo mía ¿Para qué viniste en noche? No para hacer nada De juntar y algo Soy más poderosa Ni importa a mí Mi esposa está conmigo Mi familia está conmigo Puedo hacer que yo quiero Ya Pero por ejemplo En la industria farmacéutica O en las carreras En las que predominan Los hombres Las mujeres ganan El mismo sueldo Que el hombre O hay una diferencia Porque se tiene la idea De que es una carrera De hombres Es que en principio Sí Pero en general Digo Sí, en general Cuando tú te veas Ya no sabemos Si puede hacer No se puede hacer No ganan el mismo sueldo ¿Verdad? Sí, no ganaban Pero ahorita no es así Ya está cambiando Eso No es así Ahorita cambia el mundo ¿A dónde quieren Que las inviten? Exactamente ¿A dónde quieren Que las inviten? Sí, dile Ahora sí, chicas Venga, con todo La pregunta Que se quedó en el tintero Es Bajo la premisa Que les decía esta mañana Y que está todo El pensamiento completo En mi cuenta de Instagram El poder No es algo que nadie te da No es algo que nadie Te puede quitar Porque el poder Vive en cada una De nosotras Y el poder Es un lugar Que se habita La pregunta Para estas cuatro mujeres De Japón De Palestina De India Y de Rusia Es ¿Cómo encontraste Tu propio poder? ¿Cuál fue ese Turning point? Ya nos compartió El suyo Shino Este Nilam Y Lama Y ahora quiero que Natalia de Rusia Nos cuente Que hasta encerrada Estabas por tu marido Sí ¿Cómo? Encontraste Tu poder ¿Cuál fue el momento En que te convertiste En este En esta potencia? Porque ahorita Ustedes están viendo El 5% De lo que es Natalia Pero en los cortes comerciales Esta mujer es una máquina A ver Cuenta Mira Yo viví en una familia Donde el divorcio Era una palabra prohibida No me explico por qué Pero Yo me caso No sé si quería o no quería A mi marido No quiero decir esto Pero Pero Con el tiempo Primero teniendo Una hija Luego teniendo Mis cuates Empiezo a ver Que Me dicen Eres tonta Eres fea Eres gorda Idiota No puedes opinar Tu marido Sí Y lo creía Realmente creía Todo esto Porque pues es Mi marido Es Hombre que me conoce Cuando Tenemos problemas Yo entro a trabajar Y En el trabajo Empiezo a ver Que realmente Valgo algo Que me empiezan A decir Oye Que bien hiciste O unos hombres Me dicen A lagos Que bonita Me veo O Que lista eres Bueno No lista Pero Bueno Algo así Parecido Tampoco me puede decir Tan buenas Cosas De mi Es cuando Tú empiezas Crecer Y agarrar Una fuerza Y en algún Momento Cuando fue La primera vez Que me pegó Mi marido Estaban mis hijos Estaban gritando Pidiendo Que regresara Este Su papá Tuve que salir Del coche En Cuernavaca Al frente De toda la gente En una plaza En Carme Para pedir Que regresara Al coche Porque mis hijos Los tres chiquitos Yo no podía hacer nada No podía ni manejar Me tuve que Humillarme con esto Y se lo dije Eso es la primera Y la última No me creo En un tiempo Me golpea La otra vez La segunda vez Y es cuando Agarro una fuerza Porque eso Lo hace al frente De mis hijos Me voltea todo Pensando Si yo voy a seguir Viviendo esta vida ¿Qué ejemplo Doy a mis hijos? Mis dos hombres Van a crecer Dos machistas Que van a saber Que si se puede Golpear a una mujer Mi hija va a crecer Pensando Que un hombre Puede hacerlo Entonces fue Como una pared Que dije Ya no hay forma Ni cruzarlo por arriba Ni cruzarlo por el Otro lado Si te da Si te da Mucho miedo Porque Estoy sola en México No tengo Hermanos No tengo familia Son mis hijos Tres chiquitos Que tengo No No sé pedir ayuda Tampoco Mis papás Estaban a 13 mil kilómetros Les Tenía miedo Decir que me quiero Divorcear Mi ex marido Tratando de Pasar a mis hijos A su lado Diciendo que soy yo La mala Porque desgracio La familia Y todo Pero dije Ni modo Nadie se ha muerto De un Este divorcio Me viene valiendo Si van a decir Que Como me dijo Ex marido Chécate por favor Tu acte de nacimiento Por Por el año Que naciste Chécate el paquetito Que traes atrás De tres hijos Quien te va a querer Dijo Yo no me divorcio Para querer estar Con alguien Me divorcio Para estar Libre de ti Entré a una depresión Muy fuerte Gracias a la nana Me dio un golpe Muy fuerte Diciéndome que Sus hijos Mis hijos van a estar solos No les va a dar de comer No les va a ayudar A llevar a la escuela Y así me levanté Si tú no te pones las pilas Me tuve que poner pilas Porque Si tengo un paquete Maravilloso De tres hijos Y que les estoy creando Muy bonito Me da mucho gusto Por mis hijos Bravo Bravo Gracias Qué buena historia Sí Pero me fascina Lo que acabas de contar Porque Nuevamente Se vuelve A cumplir Lo que decíamos Hace un momento Uno no sabe Lo fuerte que es Hasta que ser fuerte Es la única opción Que tienes Y porque ustedes Cuatro se han echado A nadar Yo me voy a echar A nadar Con ustedes Y resueno mucho Y por eso me encanta Que lo hayas compartido Con lo que acabas de decir Porque es un poco Mi misma historia En el sentido De que Mi primer matrimonio No es que hubo golpes Ni hubo nada Terriblemente mal Simplemente Era una falta De armonía Y una falta De engrane Terrible Y Y yo todos los días Rezaba Igual que tú Encontrar La fortaleza Para salirme De esa relación Y no encontraba La fuerza Hasta que un día Igual que a ti Me cayó ese 20 Y dije Yo no puedo ser Emocionalmente Irresponsable Con mis hijas Yo no quiero Que mis hijas Crezcan creyendo Que esto es Un buen matrimonio Y que esta es Una buena relación Entre un hombre Y una mujer Y aunque era Un hombre extraordinario Y fue un padre Extraordinario Este no era Una buena pareja Para mí Ni yo para él Y yo no quería Dar ese ejemplo Porque Como tú lo acabas De decir Los hijos Acaban buscando Lo que les es familiar Y lo que te es familiar Es lo que tú ves Todos los días Y toma muchos pantalones Y una mujer fuerte Y una mujer Que a pesar del miedo Toma la decisión De irse Para cortar Ese ciclo De repetición De patrones Este Generación Tras generación Para que el día De mañana Ni sus hijos Cuentavientes Ni los hijos De Natalia Ni mis hijas Busquen relaciones Que no son Armoniosas Y amorosas Y celebratorias Y que sumen Y amorosas Si nosotros No les dimos El buen ejemplo Y hay una frase Preciosa que dice Es mejor venir De un hogar roto A vivir en uno Exacto Y me encantaría Decir a todos Tus personas Que están escuchando Divorcio no es una muerte El divorciarse Estar divorciada Estar solo Con tus hijos No es malo Al contrario Tú puedes ser alguien En la vida Estando sola Y no tengan miedo A romper El ciclo De mala familia Porque Siempre Lo que Nos para El divorcio Que dirán Y yo voy a tener Mi matrimonio Por mis hijos Aquí es lo que Hacemos es peor Hacemos más daño A nuestros hijos Estando En una enfermedad De la familia Que salir de esto No tengan miedo Tengan fuerza Porque todas las mujeres Somos muy fuertes Simplemente La mayoría La tenemos muy adentro Hasta que caemos Y para levantarse Nos tenemos que jalar la cola No tengan miedo Cuiden a sus hijos Eso es lo que quería decir Qué hermoso No tengan miedo Porque de verdad Hoy no sabes Cómo lo vas a hacer Y tú pasaste En tu momento De depresión Hoy no sabes Cómo vas a salir adelante Con estos tres niños Pero el que hoy No lo sepas No significa que mañana No lo vas a saber Exacto El que hoy no veas Cómo No significa que mañana No vayas a ver El que hoy sientas Que no tienes los recursos No significa que mañana No los vas a encontrar Y creo que Eso es parte De un trabajo interno Que tenemos que hacer todos Que es Confiar Número uno En el proceso de la vida Y número dos Confiar En que siempre Vas a tener Lo que tú requieres Para manejar Lo que sea Que venga Claro Siempre Confiar en ti mismo Exactamente Confiar en ti mismo Pero confiar En que hoy no sabes Que tienes el recurso A lo mejor Shino El día que te dicen Vete a México Me imagino que ni español Hablabas No Pero tú confiaste En que ibas a poder Claro No sabías cómo Pero tú ibas a poder Eso sí Pero imagínate Shino Perdiendo la vista Hace sus cuadros Sí O sea Uno Una persona normal Sí Cuando se queda Sin la vista Dice No ¿Cómo? ¿Cómo voy a pintar? ¿Cómo voy a ser Artista plástica? No Tú mismo buscas La fuerza Adentro de ti Para salir Y disfrutar tu vida Y disfrutar a ti misma Llorar no es opción No Llorando y peleando No es una opción Mejor que sales de fuera Ya Puedo Puedo Decides en mente Es más palabra Que no Tú mismo En tu corazón No decides Yo puedo Yo puedo Entonces sí puedes Que no se digan más No se digan más Sí puedes Muchos obstáculos Sí pueden venir No es que no Pero llorar Varios hombres Se sienten ¿No? Una mujer llorando No sabe No puede hacer No es poderosa No va a ser Va a estar en casa mismo Llorando Llorando Final de día Va a ser todo Que yo quiero Respecto es más importante No hay respeto Ya tú te vayas Donde quieres Sí Lo que nos da miedo Es salir de la zona De confort Sí De salir de la zona Del confort De experimentar Nuevas experiencias De ver nuevas culturas De cambiar Lo que estamos acostumbrados Es que esto Creo que es lo que nos da miedo A la mayoría Porque Desde este punto Desde decidir Que quieres cambiarte Y que quieres ser mejor persona Y que quieres Experimentar nuevas experiencias Desde ahí viene el cambio Claro Estamos celebrando a las mujeres Con mujeres del mundo Y está con nosotros Shino de Japón Está con nosotros Nilam de India Está Lama de Palestina Y está Natalia de Rusia Y no olvidar Rebeca Desde Chiapas Claro que sí Claro Desde la hermosa República de Nicaragua Oiga Y yo quiero representar a Nicaragua Por supuesto Ya lo dije La hermosa República De Nano No es República Lo que pasa es que Como Shino no deja hablar No he podido yo contar Cómo es ser mujer en Nicaragua Shino ya está muy molesta Dice que acaba de recordar algo Shino Compártanos Compártenos tus pensamientos Sí Hablando de machismo en Japón Que mucha gente no lo sabe Pero cuando yo vivía en Japón Era muy común Escuchar que los hombres dijeran Que las mujeres son como pastel navideño Después de 24, 25 Nadie los quiere Y se pudre ¿No? Entonces O sea Era muy común Entonces yo dije Ajá Entonces yo decía No pues que se pudran los hombres que digan eso ¿No? O sea digo ¡Qué fuerte! Ajá Presididas por una mujer Y que cuando se tiene hijos en Japón Shino Son las mujeres Son las mujeres las que dejan el trabajo Para cuidarlos Y Japón tiene uno de los permisos de paternidad Más generosos del mundo Que son 52 semanas Con 60% del sueldo Y de todos modos Quien cuida a los hijos Siempre son las mujeres Sí O sea dicen que han cambiado mucho Y que han mejorado mucho Y que han mejorado mucho Y yo la verdad No lo creo Porque pues este También convivo Bueno he convivido con los japoneses Y que los japoneses Por decir ya después de 30 años Así estaba friega Y friega ¿Por qué no te casas? ¿Por qué no tienes hijos? ¿Quién sabe qué? ¿Qué les importa? O sea es mi vida ¿No? Entonces nunca he escuchado Que los mexicanos O sea me estuviera molestando tanto Por este lado Entonces los japoneses Les importa mucho Estar como Una imagen así Como un estándar Y las mujeres tienen que ser así Y tú también tienes que ser así ¿No? Entonces no Pues ya O sea yo los mandé a la fregada Y dije no Pues no Claro Que no les importe O sea mi vida Pues si yo quiero vivir como yo O sea Totalmente Ajá Entonces pero si es la verdad O sea Japón El machismo es muy Muy fuerte ¿Es cierto que como mujer Tienes que ir caminando Tres pasos atrás De tu marido? Dicen que no Pero yo digo que sí O sea Mucha gente dice Ay nada es cierto Es la época de abuelitos ¿No? Pero algunos yo Sí sí he percibido que sí Pero aunque no sea así físicamente O sea el movimiento ¿No? O sea cuando yo voy a Japón Me emociono mucho Compro muchas cosas de allá Y mi hermano siempre Amamos Japón Amamos Japón Qué barbaridad Y mi hermano siempre me dice ¿Qué compraste? ¿No? Entonces yo siempre compraba Muchos libros Y mi hermano me decía ¿Para qué libros eres mujer? Le digo Imbécil No entiendes ¿Verdad? O sea Es mi hermano O sea es mi único hermano Pero me duele Que mi hermano Que mi hermano sea así Tan imbécil Oye Pues déjenme decirles una cosa Pero Japón es el país Con más diferencias Entre sexos De toda la OSD Así como lo están escuchando Y en el último índice global De brecha de género Del Foro Económico Mundial Japón aparece En la posición 121 De 153 países Mira nomás Y uno pensaría Que Japón Este Porque yo te voy a decir Una cosa Así como digo una cosa Digo la otra Yo creo que La educación en el mundo Se distribuye Con Japón El país más educado De todo el mundo No puedo creer La educación de los japoneses Sí O sea Dice sí y no Sí y no O sea yo estoy Como decían Yo estoy orgullosa ¿No? O sea de haber nacido en Japón Haber recibido la educación En Japón Porque es muy buena La educación Sin embargo O sea Hablando de como De ser humanos ¿No? O sea De calidad de humanos Creo que les falta mucho Siento yo O sea yo Eso lo aprendí aquí en México ¿No? Sí Entonces Te gusta mucho México ¿Verdad? Sí México es lo más Sí La mayoría La mayoría que viene De los extranjeros Que están acá Ustedes ama México Demasiado ¿Sí? Demasiado ¿Por qué? Por sus gentes Que tiene tan amable Gente Su comida Su clima Sí Es muy bonito el clima Aquí llegan Y es salud Nilan Ya échate un shot Sí Vamos Vamos Con mezcal Demasiado Aquí la gente Es muy abierta Sí Muy abierta Y es impresionante Yo una vez Tuve un accidente Con mi hija Ella tuvo un accidente Automobilístico Se quedó en el hospital Y no tenía Un apoyo de nadie Y tenemos un chat De la escuela Que es chat De mis hijos ¿A dónde van los niños rusos? Al colegio en México No A un colegio mexicano ¿Cómo a la embajada? Hay una escuela en la embajada Hay una escuela en la embajada Sí Pero ¿A dónde van aquí al colegio? ¿Un colegio normal? Un colegio Sierra Nevada Al colegio en la embajada Sí Al colegio en la embajada Ok Y este Una amiga Supo Que tengo problemas Puso en el chat Y todas las mamás Hicieron una Y yo no necesitaba dinero La verdad no Pero ellos hicieron una rifa Todos llegaron A visitarme Y dije No puede ser esto Este realmente Es un México La morosidad en México Claro 100% Y adoro Las mamás De nuestra escuela Son lo máximo Y es cuando tú Empiezas a entender Este es el México Claro No es lo que vemos En las calles El problemado En este momento Pero no es lo que vemos En las calles Claro que sí Hay muchas cosas malas Pero hay que también Empezar a ver El vaso No medio Vacío Sino medio lleno Y buscar cosas buenas Y hay que proteger Las cosas increíbles Exacto 100% Oigan O sea Se los juro Que qué maravillosa Conversación No podríamos haber celebrado El día de la mujer Con mejores mujeres Que todas ustedes Gracias Pero les tengo Un último reto Y fíjense Y fíjense cómo es No importa Que no entendamos Yo creo que El lenguaje En el tono De la voz En la modulación En la energía Del alma De las palabras Es universal Es universal Y uno lo siente Me encantaría Que nos dieran Unas palabras Cada una En su idioma A las mujeres Que están escuchando Este programa ¿Quién está lista Para empezar? ¿Quién tiene sus Yo Venga Rusia Venga Rusia No me piden Traducción No sé Pero siento que Estuvo súper bonito Sí Yo también Sí Con mucho amor ¿Quién quiere ver? Ok Yo voy ¿Quién quiere ver? 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 El muhazar Y vamos a hacer Unas palabras Gracias ¡Qué bonito! Muy bien Siento que recitó Un poema del Corán Es que hablé sobre Los derechos De la mujer En general Y cómo la mujer Debe exigir Sus derechos Y también Cómo Debemos también En este día Hablar sobre Los derechos Que no tienen Las mujeres En Palestina Y exigir Que tengan Sus derechos Básicos Amamos Palestina Estamos con ustedes Nilam Mahilay Bhagavan Que Voh khub Surat Rajna Que Voh 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 Respect Yourself First This is The What We Are Expecting From Every Woman If There Is No Respect For Yourself You Can't Gain The Respect From Others So So Apna Janun Apni Is That Apne Hat Uthie Varie Chalie Ay Que Hermosa No puedo creer Los Indios Hablando En Inglés O sea Me vuelve Loca El acento Me vuelve Loca Oye Que guapos Los indios Se Dicen Indios No Indios Hindu Los Hindus Hindu Es la Cultura Indian 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 Is a Nationality Indian Is a Nationality Es Indio Exacto No es Hindu Spanish India 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 Indians 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 Exactamente Shino Con esa pasión Característica Del Japonés Quiero tu speech Venga Muy bien Kokusei Fujin Kokusei Fujin Yo sé Ah ¿Cómo me lo sé? Perdón Bueno Si no No nos dimos cuenta Exacto No nos vamos a dar cuenta Adelante Venga Kokusei Fujin Deno Kyo Subarasi Jozei No Minasama To Jikan O Kyo Dekita Koto Totemo Siahase Ni Omoy Mas Secai Jun No Jozei No Minas Saga Jiyu A Kenry O Enagara Subarasi Jinse O Koto Negatimas Negativas Negativas Bueno Si en resumen ¿Qué pasó? ¿Quién Fui? Fui muy Feliz Compartir Tiempo Con Y pues Todas las mujeres Del mundo Que tengan Libertad Derecho Y que tengan La vida Divina Que divina Bravo para todas Bravo Bravo Oigan Este Esto que acaba De suceder El día de hoy Es lo que debe De suceder Todos los días Las mujeres No son nuestras Enemigas Y cada que Nosotros Compartimos Nuestra verdad Y nuestra historia Como lo hizo Natalia Como lo hizo Lama Como lo hizo Nilam Y como lo hizo Shino Es la gran oportunidad Para dejarles saber A otras mujeres Que se puede Que no son las únicas Y que no son las últimas Y el simple hecho De saber que allá afuera Hay mujeres Que han pasado Por lo mismo Que has pasado tú Y entender Cómo salieron adelante Y que salieron adelante A veces es suficiente Inspiración Para que alguien más Allá afuera Le dé la vuelta A su vida Y sí quisiera decirles Que el éxito De una mujer No le resta Valor al tuyo Cuando otra mujer Gane Todas tenemos Que luchar Contra esa tentación Terrible De pensar O de cuestionarnos Pues quién se cree Que es O Pues ni que fuera Pa' tanto O Ay realmente Ni se me hace Que lo merecía O Pues a mí Francamente No se me hace Tan buena O pensar ¿Y yo qué? El mundo Nos ha vendido Esta gran mentira Que Su éxito Le resta valor Al nuestro Que sus victorias No son tus pérdidas Que su alegría No te roba La alegría Que es para ti Esa es la verdad Y Desaprender Lo que nos han hecho pensar Que las mujeres Son Nuestras enemigas Y nuestra Más grande competencia Esa es una trampa Para distraernos Y hacernos sentir Que tenemos que hundirnos Unas a otras Para salir adelante Y Cada una de nosotras Podemos ser La que se alegra Por el triunfo De otra mujer Cada una de nosotras Podemos ser La que apoya A otra mujer A salir adelante La que aplaude La que ayuda Y la que siente felicidad Por las victorias De las demás Esto se llama El Hype Women's Movement En donde las mujeres Tenemos que ser Las más grandes Porristas De otras mujeres Fíjense que el día de antier Salí de W Radio Y había una niña afuera Con un montón de globos Para mí Y una carta Y me estaba esperando Porque quería hablar conmigo Me paré Bajé la ventana La saludé Estaba muy nerviosa Estaba temblando Se le llenaron Los ojos de lágrima Memo tú venías conmigo Me entregó los globos Que ella hizo Y me entregó una carta Y esa carta Si ella me lo permite El lunes la voy a compartir Con todos ustedes Y es una carta En donde esta mujer Que no me conoce personalmente Pero que escucha este programa Todos los días Me contaba su historia Su situación matrimonial Me contaba de sus dos hijos Muy chiquitos Y me compartía La necesidad que ella tenía Para encontrar un trabajo Esto me ha pasado Otras veces Otras veces Muchas Pero Antier Por alguna extraña razón Me tocó el corazón Porque me dijo Tú siempre has dicho Marta Que si uno quiere tener Lo que pocos tienen Tiene que estar dispuesto A hacer lo que pocos harían Y ella vino Desde lejos A esperar A que yo saliera De radio Para poder hablar conmigo Esto que voy a decir ahorita Ella no lo sabe Pero voy a buscarla Voy a conseguir Una entrevista En mi compañía Y voy a ver De qué manera O le podemos dar trabajo O la podemos ayudar A encontrar El mejor para ella Y ayudarla A salir adelante Porque uno Tiene que ser congruente Entre lo que siente Lo que piensa Y lo que hace Y si hoy Yo Puedo ayudar A esta mujer A que aprenda Que cuando uno Hace un esfuerzo Que cuando uno Busca una salida Cuando uno Encuentra la fortaleza Para ir a buscar Una desconocida Fuera de su trabajo Para pedir ayuda Las cosas Sí suceden Y quiero que esto Sea un ejemplo Para todas las demás Que así como un día Nilam Fue a una feria De trabajo Solita Sin hablar bien español A buscar su trabajo Y alguien le tendió Una mano Yo voy a atender otra A esta chava Pero quiero que sepan Y que esto sea una inspiración Para todas ustedes Para que nunca Pierdan la oportunidad Para atenderle la mano A alguien más Y para dejarles saber A alguien cerca De ustedes Que a lo mejor Son ustedes mismos El vehículo Para generar esperanza En otra mujer Muchas gracias A todas Con alguien Que se le cruce Que se le cruce En la calle Que le da ayuda 100% Así como las mamás De tu colegio Exacto Esa es la historia De hoy Feliz día Internacional De la mujer Que increíble Que pudimos pasar Este momento Todas juntas Gracias Natalia Gracias Lama Gracias Nilam Muchas gracias Chino Gracias mi chapaneca Favorita Por estar con nosotros Arriba Por el placer De compartir la vida Con cada una de ustedes Feliz día De las mujeres Gracias Con esto nos vamos De regreso el lunes En punto de las 10 Del 1 al 96.9 Muy buenos días México Esto es W Radio 96.9 En vivo A partir de este momento Y hasta la 1 En punto de la tarde ¿Y saben que cuentaría antes? Si ustedes están listos Yo también Marta de Baile En W De 10 A 1 de la tarde Este contenido On Demand Es un podcast Producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2024